Hola a todos y bienvenidos un día más al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 19 de marzo del 2024. Feliz Día del Padre y felicidades a todos los José, Josefa, etc. Y también muchísimas gracias porque ya somos 105.000 en el canal. Millones de gracias y con esta alegría arrancamos la vuelta por el exterior. Dentro vídeo. Fondo sur, con esas pantallas apagadas vemos alguna que otra plataforma elevadora, camión-grúa y la grúa de Aguilar. Eso sí, mientras vemos el lateral oeste siguen los soportes colocados, pero ni rastro ni del nombre ni del escudo. En el lateral oeste sí que nos encontramos las pantallas informativas encendidas. Incluso las pantallas centrales, la mayoría están encendidas. Faltan como cuatro zonas por encender, pero el resto sí que están. Os muestro el lateral oeste al completo, la grúa de Aguilar que ha estado subiendo material a la zona del Skywalk. Lateral oeste, ahora están en zona tranquila porque han parado para comer. Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito cómo avanzan con la parte del parking. Ayer ya veíamos que estaban hormigonando. A ver cómo va esa zona. En esta parte es donde veíamos que estaban hormigonando. Ya han terminado y le han hecho unas marcas, unos círculos con ese spray que utilizan. También han pintado, pone 315, si no veo mal. Y veis que la distancia es más o menos, bueno, es la misma. Seguimos viendo casetas de ACCIONA y la armadura que tienen. Y al fondo las pantallas informativas encendidas. ¿Creéis que se encenderán las pantallas informativas a la vez que el videomarcador 360 o que serán por separado? Aquí también han hormigonado y van por aquí. Van por esta zona más o menos, casi por la mitad del lateral oeste. Otra zanja, armadura, camión, grúa. No os podéis imaginar el calor que hace. La máquina de pilotaje. Y más zanja. Continuamos viendo este lateral oeste. Aquí ya también están ya en hormigonado. Y se ve la misma distancia pintada con ese spray. Fijaos esto. Que yo creo que es lo que trajeron el jueves. Más armadura. Y otra máquina de pilotaje. Y los agujeros que están haciendo. Van avanzando, ¿eh? Fíjate cómo tienen todo el lateral oeste de Castellana. Mirad cómo está esto. Que tenemos una excavadora. También han echado aquí hormigón. Que no sabemos si es el que le ha sobrado. Pero todo esto está levantado. Bueno, realmente no es que lo hayan levantado. Es que con la tierra parece como que lo han levantado. Pero vamos, está simplemente con tierra. Esta parte de aquí de la izquierda. Oh, Dios mío. Pedazo de agujero. Caída a distinto nivel. Madre mía. Es grandísimo. Tremendo. Terminamos de ver el lateral oeste y vamos a ver en Rafael Salgado cómo avanzan esas obras de peatonalización. Nos vamos al fondo norte. Flipas el agujero que han creado aquí. Esquina de la torre C de Campeones. Pantallas informativas del fondo norte apagadas. Seguimos viendo y han pegado un buen avance. Ayer grabamos a última hora y no ha pasado ni un día. Y han pegado en esta zona un buen avance. Vamos a ver cómo os lo puedo enseñar. Pero claro, por aquí pasan los coches y es un poco peligroso estar ahí. Sobre todo cuando viene un autobús. Donde veis esto es porque están haciendo el agujero. Están levantando la calle. Así que os lo muestro mientras ando. Puerta 25 y 27 abierta. Y a ver si lo podéis ver desde aquí un pelín. Así está. Creo que ahí lo podéis observar cómo lo están haciendo. No han levantado mucho. Es simplemente una pequeña minúscula zanja. Y hace como una especie de zeta. Y van por aquí. Que lo mismo ni siquiera es para la peatonalización. Y es por otra cosa. Mirad, ¿veis? El dibujo que hace. Y por aquí sigue. Tienen casi todas las puertas abiertas. Así que están trabajando en el interior. Parece como que tienen protegido con plástico. Y hay andamios. Así que lo mismo están arreglando los accesos. Poniendo ya la parte definitiva. Pintando, etc. Esa parte. ¿Veis que están ahí? Todas las puertas tienen andamios puestos. Y en el suelo esto. Y mirad en la zona del José Luis también. Cómo tienen toda esta parte levantada. Un camión grúa. Las pantallas, como os digo, apagadas. Y llega hasta aquí. Que parece que se va a juntar con la otra zona. Ahora os lo enseño. Tienen un contenedor donde van echando los desperdicios. Y es como que se va a juntar esta parte con esta. Pero ya os digo que no sé hasta qué punto esto es para la peatonalización. Lo mismo es para otra cosa. También tenemos pintada aquí como una raya roja que hace un dibujo. Va por ahí. Fíjate, resiste esto que es donde estaban antes los aparcamientos. Todavía resisten cosas del Clásico Bernabéu. Ya cada vez menos, la verdad. Y nada, aquí tenemos el martillo hidráulico que os enseñaba ayer. Y la excavadora. El contenedor. Siguen los tres cuadraditos de las pantallas. Más puertas abiertas. Y aquí sí que el agujero es más grande. Han sacado hasta... Bueno, tierra se podría decir. Ahí sí que está la cosa más seria. Y mirad lo que tenemos por aquí. El granito. Esto es como lo que han puesto parecido en Padre Damián. Así que... Sí que parece que va a ser para las calles. Pero me extraña que lo vayan a poner ya. Es un poco raro, la verdad. De momento, está aquí. Abrimos plano. Terminamos de ver el fondo norte. Y nos vamos al... Al lateral este. Estaba mirando que había un hombre haciendo una foto más rara. ¿Veis? Ahí está el martillo hidráulico. Y van... Levantando. Y todo esto es lo que han traído. Fíjate esta parte. Que es como que... Tiene forma. Y yo creo que van a empezar a levantar todo esto. Porque han protegido el árbol. Y cuando han protegido el árbol con madera es porque algo va a suceder. Esquina de la torre de décimo cuarta. Caminamos ya por Padre Damián. Viendo el lateral este. Y al igual... Que veíamos ayer. Siguen las mismas pantallas informativas encendidas. Siguen faltando las uniones. Todo esto exactamente igual que ayer. Y en cuanto a la parte de las lamas, también todo igual. No hay ningún cambio. Todo esto igual. Hoy tienen abiertas las puertas de la zona de la tienda. Incluso han puesto unas vallas. Unas vallas amarillas. A ver si puedo cruzar. Y me puedo asomar para... Para ver si descubrimos algo. A ver si con un poco de suerte nos enteramos de algo de la tienda. Voy a cruzar. Nada, mirad por dentro cómo está. No se ve... No se ve nada. No está hecha aún la tienda. Fíjate. Anda que no hay trabajo aún por hacer aquí. Están con un palé desmontándolo. Y en esta otra puerta que podemos ver, tampoco está hecha. Así que la tienda parece que va a tardar aún, ¿eh? Mirad, han puesto estas vallas. Pantallas informativas apagadas. Y nos acercamos a la zona del palco. Palco de honor. Parte central. La zona del jardín. Estas dos partes encendidas ya las veíamos ayer también. Son las mismas. Así que vamos a seguir a ver si ya han arreglado lo del... La avería del canal de Isabel II. Lateral este. Pantallas informativas del Torreón Sur apagadas. Y la avería... Ahí sigue. Más imágenes del lateral este. Y nos vamos al fondo sur. Pero antes os muestro cómo van con este jardincito que está quedando súper chulo. Zona del acceso de los coches. Aún sin abrir. El jardín con el riego. Los arbolitos. El otro jardín. Veis que en el Torreón Sur están las pantallas informativas apagadas. Eso sí. Al igual que veíamos ayer, la puerta 44 y 46 está abierta de par en par. Siguen faltando ahí unas lamas verticales por colocar. Y en cuanto al tema de la pintura, pues todo sigue exactamente igual. Estamos viendo el fondo sur. Como os he dicho al principio del vídeo, pantallas informativas apagadas. Y creo que han quitado una caseta más. Bueno, ahí vemos la taquilla de incidencias. Contenedor para echar los desperdicios. Y creo que han quitado una caseta de las que tienen aquí en el fondo sur. Parece todo como mucho más despejado. A ver, vamos a acercarnos. Y ya accedemos al interior. Sí, sí, esto está mucho más despejado. Mirad cómo está el fondo sur. Lo mismo están también despejando para empezar ya a arreglar la calle. Caseta. Ya sabéis que a finales de mes, el 31 de marzo, FCC quita las sus vallas. Y las vallas que queden serán las de ACCIONA. Así que aquí seguramente retiren estas vallas. La mayoría de ellas. Y hasta que no venga ACCIONA a arreglar las calles, pues eso quedará libre. Quedará libre. Fondo sur al completo. Ahí continúa la tienda. Y lo que le rondaré, morena. Así que nos vemos en el interior. A ver si han encendido las esquinas. Y a ver cómo avanza el videomarcador. Madre mía, toda la gente que hay. Nos vemos dentro. Bueno, hoy sí que parece que tenemos las esquinas del fondo norte encendidas. El lateral oeste sigue apagado. Esta esquina no está al 100% encendida. Pero esta sí. Así que vamos al mirador a ver qué nos encontramos. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Ya sabes, lo mismo de todos los días. Tienes todas mis redes sociales en la cajita de descripción. Y las aplicaciones que pagan por caminar. Así como el canal de difusión de WhatsApp. Que es gratis entrar. Y ahí subo contenido exclusivo. Bueno, hoy sí que sí me ha servido madrugar. Bueno, madrugar entre comillas. Que tampoco es que me haya levantado súper pronto. Y tenemos tanto las pantallas interiores. Como el videomarcador con las esquinas encendidas. Eso sí, un apunte. No es 360 todavía. Porque, como habéis visto antes. El lateral oeste no está encendido. Así que faltaría encender el lateral oeste. Que en otras ocasiones sí que lo hemos visto encendido. Pero en el día de hoy está apagado. Las esquinas no comparten el mismo grafismo que los fondos y el lateral este. Ni siquiera que las pantallas interiores. Que van ahora mismo por libre. Así que todavía esas pruebas no se han hecho. Simplemente están encendidas con esos números que estamos viendo. Viendo. Cubierta totalmente abierta. Hay gente diciendo que podríamos tener el videomarcador encendido para el partido de las elecciones. El amistoso entre España y Brasil. El próximo martes 26 de marzo. Que es martes santo. Yo sinceramente viendo las pruebas que se están realizando. Me genera dudas de que enciendan el videomarcador al completo. Además creo que es algo. Que es un evento exclusivo. El hecho de encender al mundo. Demostrar al mundo una de las joyas de este nuevo Bernabéu. Que es el videomarcador 360. Y sinceramente pienso que se lo va a guardar el Real Madrid. Para un partido en el que tenga que ver con el Real Madrid. Al final el partido de las elecciones es España-Brasil. Es un amistoso. El Madrid deja el campo. O lo alquila. O como queráis denominarlo. Pero no tiene nada que ver el Real Madrid. Así que yo creo que lo veremos. Como se comentó. Como comentó el nuevo Bernabéu. Que podría ser para ese partido de Champions. Si el Real Madrid pasaba. Que mejor día que estrenar el videomarcador. Contra ese Manchester City. Al final son los dos mejores equipos de Europa. En la actualidad. Es como una final anticipada de Champions. Y creo que sería el día perfecto. Para mostrar al mundo. Una de las joyas de la corona del nuevo Bernabéu. Aquí veremos qué sucede. Mirad. Acaban de apagar otro trocito de esquina. Ya veis que están haciendo pruebas. De hecho hay gente en esta zona. Están ahí trabajando. Y vamos a ir viendo parte por parte. Tienen protegida esta zona. Donde normalmente se sitúa la grada visitante. La han protegido esa zona. Con unas lonas negras. También están haciendo como pruebas unos altavoces. Porque se oyen los ruidos. Y aquí tenemos esta parte todavía. Con andamios. Vamos a ir bajando lentamente. A ver qué está sucediendo aquí. Parece que van a montar un andamio. Y mirad. Y por lo demás. Los andamios que os enseñaba ayer. En algunas zonas. En algunos vomitorios. Que están trabajando. Esta parte que ya os conté ayer. Para lo que servía. Que era zona de evacuación. No os preocupéis. No os alarméis. Porque van a volver a colocar. Los asientos que faltan. O sea no van a desaparecer. Para el próximo partido estarán puestos. Y en esta otra parte. Sucede exactamente lo mismo. Ahí lo estáis viendo. Ya sabéis que también están cambiando el césped artificial. Mirad qué color más bonito tiene el nuevo. Van zona por zona. Y ya casi han terminado de colocarlo. Al igual que las plataformas. Vamos a pasar a ver la zona de la losa. Que ahora mismo está al completo. Está bastante llena. Incluso han metido una plataforma elevadora. De transgruma. Tienen contenedores para los desperdicios. Y ahí siguen con las tareas del césped artificial. También colocando estas plataformas. Montando esa especie de puzzle. Que la verdad que van muy muy avanzados. Y ya prácticamente han terminado. Esto mañana tendrán que sacar todo. Porque el jueves sacarán el césped para el partido de las leyendas. Para ese Classic Match. Que vamos a tener un Bernabéu lleno, llenísimo. El sábado a las 12 de la mañana. Partido bastante divertido. Volveremos a ver a jugadores como Roberto Carlos, Zidane o Casillas. Sobre el césped del Bernabéu. Grada abatible abierta. En esta parte del vomitorio también están haciendo lo mismo. Zona de asientos protegida. Ahí tenemos las zonas VIP. Y el escudo. En cuanto al lateral este. Todo sigue igual. Tienen este vomitorio protegido. Pero por lo demás. Todo igual. No hay novedades. Ahí vemos la zona de la UCI y de la UCO. Las esquinas del fondo sur también. Están encendidas. Como estáis viendo. Mirad ahí hay una persona arriba. Parece que está como limpiando. Es que al final esto tiene un mantenimiento increíble. Cierre de grada. Hay que hayan montado otro andamio. Y poco más. Ahí falta un asiento. Lo tendrán que volver a colocar. Está quitado. Y en el interior. Destaca lo que os he mencionado. Las esquinas encendidas. Estos altavoces también están ya en su posición definitiva. Los de los fondos aún no. Y los trabajos se centran en las tareas en los vomitorios de evacuación. Para los conciertos. Y los eventos que se realicen. Y los trabajos en la losa. Mirad por ejemplo. Qué cuidado están teniendo. Un trabajo milimétrico. Se oyen bastantes ruidos. Y golpes. Y a ver qué está sucediendo aquí. Aquí parece que lo mismo. Están con los asientos. Nos vamos a la esquina. Uy va que se me mete el dedo. Nos han apagado otra parte de ahí. Nos vamos a la esquina para ver el biomarcador mejor. Y ya salimos fuera y terminamos el vídeo. No lo he dicho. Pero bueno. Ya veis que el anillo LED está apagado. Nos asomamos en esta esquina. Para ver los avances. Y ver mucho mejor. Las otras dos esquinas del fondo sur. Encendidas. Y así que nos vamos a ver cómo avanzan con la pintura. Que yo creo que ya habrán terminado. Mirad qué imagen desde aquí más chula. Vamos a ver cómo avanzan con el tema de la pintura. En la parte de la viga corona. No hay ninguna novedad. Todo sigue igual. Estaba viendo que por aquí era donde estaba el otro día. Con los soportes para el tema de las letras y del escudo. Que ahí siguen puestos. Pero no hay ningún tipo de novedad al respecto. Ahí al fondo ya han retirado los andamios. Mirad cómo ha quedado esto. Qué chulo, eh. Solo faltan estos ya por retirar. Y ya todo pintadito. Que me habéis dicho que desde un principio era de color negro. Yo la verdad es que antes lo veía gris oscuro. Y han traído material para el parking. Esto que estáis viendo. Un día se me va a caer el móvil, verás. Lo estoy viendo venir. Mira, esto es lo que trajeron. Oye, mira esto qué grande. Fíjate. Qué de cosas. Y esto está recién pintadito. Ya solo falta esta zona. Y lo han pintado más oscuro. Porque antes era de este gris. No han oscurecido más. Ahora hay diferentes tonalidades. Madre mía. Ya han pintado todo esto. También. Ahora les falta la parte inferior. Hola. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta. Suscribiros. Y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto. En el siguiente vídeo. Chao.